... Muy buenas, muy buenas tardes señoras y señores, nos acompaña hoy una gente muy maja de Burgos... ...que pertenecen a la Asociación de Injectomizados y a la Asociación de Paralíticos Cerebrales... ...como decía ese señor ahora al final del programa de mi amigo Manolo Torriglesias, mi amigo y compañero. Les recuerdo que tenemos un apartado de correos para ustedes, el 44 11 28 082 de Madrid... ...donde ustedes deben dirigir su correspondencia para nuestro, su programa, en este caso... ...porque no lo hacemos nosotros para ustedes y si no nos llaman por teléfono al 91 346 3135... ...ya lo saben de todos los días, por ahí está saliendo en sobreimpresión en sus pantallas. Vamos a decirles también que necesitamos vídeos de fiestas peculiares, ya estamos preparando... ...las de Arnedillo en Rioja y las de Moreda en Asturias, están preparándolas mis compañeros... ...y también cartas para la sección de historia de un emigrante, recuérdenlo. Bueno, antes de nada y como hoy es noticia vamos a tener que hablarles del tiempo. Saben que un temporal tremendo está azotando gran parte de España. Se están produciendo lluvias intensas en muchos lugares, ahí están viendo ustedes unas imágenes... ...que hemos preparado para ustedes de las lluvias de estos días y la Dirección General de Protección... ...civil nos dice que es previsible que esto dure hasta el viernes y nos dice que hay que tener... ...conocimiento del riesgo de inundación que afecta a nuestra vivienda, a nuestro lugar de trabajo... ...por donde tengamos que desplazarnos, que hay que revisar el estado del tejado, de los bajantes de agua... ...y sobre todo de los desagües, para que estén limpios y el agua pueda tragar. Hay que tener perfectamente localizados los interruptores del agua, de la luz y del gas por si hay que cortarlos. Hay que estar informados de las predicciones, previsiones del Instituto de Meteorología. En este caso ya les digo yo que hasta el viernes parece ser que esto va a continuar. También es interesante que se alejen ustedes, todas las personas que estén ahora mismo en el campo... ...y se encuentren en esa situación, hay que alejarse de los ríos, hay que alejarse de los torrentes... ...y de las zonas que sean susceptibles de inundación, circular preferentemente por grandes vías o autopistas... ...no atravesar vados inundados y no ponerse tampoco debajo de laderas porque puede haber desprendimientos... ...de tierras y lodos y piedras incluso, no atravesar ninguna zona inundada a pie. Esos son algunos de los consejos que nos manda la Dirección General de Protección Civil... ...y que ustedes deben de tener muy, muy en cuenta para que no les pase a ustedes nada... ...como consecuencia de estas grandes lluvias que están cayendo sobre buena parte de España... ...especialmente sobre nuestra querida Andalucía. Y vamos ya con nuestro primer caso de hoy. La llegada de un hijo suele ser una alegría para una casa y en algunos casos cuando llegan dos... ...pues la alegría es doble. Bueno, en algunos casos esto sin embargo luego se complica y esto es lo que le ha pasado... ...a María Luisa, nuestra protagonista que nos llega desde Granada. Vean su historia. Lucía tiene tan solo siete meses y es ciega. Nació al mismo tiempo que su hermano José. Algún día los dos conocerán el enorme sacrificio que ha supuesto para su madre... ...traerlos al mundo y mantenerlos con vida. Una sufrida lucha que por desgracia aún no ha terminado. María Luisa Rodríguez ansiaba tanto tener hijos que estuvo seis años bajo un tratamiento de reproducción asistida. Cuando el señor no te los manda a tiempo, algo es. Algo es. Y a la vista está que a mí lo que me tiene aguardado es que... ...él no me los quería mandar por algún problema. Lo que pasa que como decimos acá somos muy cabezones. Lucía y José nacieron con tan solo 26 semanas de gestación el 19 de marzo pasado. El parto fue duro para su madre porque en él murió un tercer bebé. Pero lo peor fue sacar a flote a los dos pequeños que pesaron algo más de medio kilo. Su salud era tan delicada que el corazón de ambos latía con mucha dificultad. Los niños estaban ya muy graves. Los niños ya me dijeron que si no lo operaban se murió. Los pequeños, con un mes, fueron operados a vida o muerte. Los médicos tuvieron que abrir su frágil tórax para llegar al corazón. Hoy los dos están totalmente recuperados y se crían felices, siempre arropados con el cariño de sus padres. Sin embargo, este tortuoso camino a la vida ha dejado ciega a la pequeña Lucía después de meses de operaciones en sus pequeños ojos. La ilusión de un padre es tener a su hijo perfecto. Hay veces que me han gustado muchas lágrimas. Comprarles que la niña estaba ciega. María Luisa, como cualquier madre, daría ahora la vida por sus hijos. Pero pocas madres han dado tanta vida a sus hijos por seguir teniéndolos a su lado. Pues bien, María Luisa Rodríguez y su madre, Paquita González, están aquí y muy bien acompañadas, por cierto. Están con Lucía y con José. Buenas tardes, María Luisa. Buenas tardes. Buenas tardes, Paquita. Buenas tardes. María Luisa, decías una cosa en el reportaje que a mí me ha llenado de congoja. Eso de que tú creías que Dios no te quería mandar hijos, que has luchado por tener esos dos hijos y que luego has tenido este problema. ¿Eso ha minado tu fe en Dios? ¿Eh? ¿Ha minado tu fe en Dios? ¿Tienes menos fe en Dios ahora? No, yo sí la tengo. ¿Tienes que tenerla? Por supuesto. Si no es por él. Y en Santa Lucía, que es la abogada de la vista, porque la niña se llama Lucía, seguro que a lo mejor tiene arreglo. ¿Cómo te enteraste de que los niños, primero los niños tuvieron un problema de corazón, nacieron prematuros, hay que decirlo, con 26 semanas creo, y entonces nacieron prematuros y tuviste unos problemas. Ellos tenían problemas de corazón, están operados y están bien. ¿Cómo te enteraste de que Lucía era ciega? Pues que le hicieron unas revisiones, entonces me dijeron que la niña tenía desprendimiento de retina. Hicieron una operación allí en Granada y al final me dijeron que la tenía que trasladar aquí a Madrid, a La Paz. ¿La trajiste aquí a La Paz? Sí. ¿La operaron también en La Paz? La han operado aquí en La Paz y al final es que no tiene arreglo. O sea, dos viernes me dijeron que la niña no tiene arreglo. ¿Tú no pierdes la esperanza? Hombre, por supuesto. ¿Nosotros tampoco? ¿Ni estos señores que están ahí en sus casas viéndonos ahora? Por supuesto. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer de este programa? ¿Hacer un llamamiento? ¿Crees que hay algún médico que pueda hacer algo por la vista de tu hija? ¿Tú qué crees? A mí me han dicho que hay un especialista en Barcelona. Yo creo que ya el último recurso de ese señor, pero lo que pasa es que yo no tengo medios económicos. ¿Cómo se llama ese especialista? ¿Lo sabes? Doctor Burja Kostketi. Lo vamos a averiguar, lo vamos a averiguar y se lo vamos a decir. Y vamos a llamarle incluso a ver si puede hacer algo por vosotros. Vosotros no tenéis dinero, básicamente. Estáis mal de dinero. ¿Cuántos hijos tenéis, María Luisa? Estos dos. Estos dos. ¿Son los primeros? Estos dos primeros. Y con problemas porque mi marido el trabajo que él tiene a lo mejor es de dos meses. Se queda parado. No les pagan cuando la tienen que pagar porque el trabajo está así. ¿Tu marido es jornalero? Sí. Está en la construcción. ¿Vives en Granada? Sí. ¿Y usted le ayuda, Paquita? ¿Ajuda usted a...? Yo es lo que puedo. ¿A su hija? Esos pensionistas. Y es lo que puedo. Ahora mismo están viviendo prácticamente de ustedes. Claro, porque todo lo que cojo es para él. El sueldo de mi marido cojo nada más que para ellos, pero no me llega. ¿Cuánto gana tu marido? Si no es una indiscreción, decirlo. El día que ha trabajado, el día que ha cobrado. A 6.500, a pesar de haber días. Día que no trabaja, como por ejemplo, ahora está lloviendo y él no trabaja, día que no cobra. Y ya por último, lo de la presión de la niña se lo han descontado y le han dicho que... ¿Le han descontado los días que ha tenido esta operación? Los días, la seguridad social, le han dicho ya que se lo tienen que descontar. Como tipo de amenaza. Pero primero mi hija, antes que el dinero. Por supuesto. Y además creo, Lucía, que... Digo, perdón, María Luisa, que Lucía o Lucía o José, no sé si los dos, necesitan una leche especial. Lucía más. Lucía más. Porque necesitas la leche porque es una leche especial para el crecimiento, ¿no? Exactamente. Porque ella es más pequeñita que José. José está más fuerte, es un hombretón. José toma la leche nuestra. José la normal. Y Lucía necesita una leche especial que te cuesta además un dineral, ¿no? Me cuesta la lata pequeña de 400 gramos 1.480 y me dura dos días. Se la come bien. Que si se la come. ¿De falta? Pues a lo mejor nos están viendo, a lo mejor nos está viendo alguien que nos puede echar una mano en ese sentido. ¿Algún laboratorio? ¿Qué laboratorio es el que fabrica esa leche? Sandoz, Sandoz. Es una leche especial de crecimiento de laboratorio... Es más bien para los trastornos digestivos. Ajá. Porque tiene problemas digestivos, Lucía. No es que los tenga, es más bien que le saca el sabor a ella a la leche. Digiere mal. Exactamente. Entonces, lo mismo que lo toma, lo vomita. Porque es muy catadura. Ella saborea lo que le da. Sí, sí. Es buenísima, ¿eh? Miradla. Muy pequeñita. Bueno, laboratorios Sandoz, en este caso, yo lo voy a decir así de alto y de claro. Nosotros aquí pedimos. Parece que nos ha chulado con Frey, le dicen algunos. Dicen, este programa no hacéis más que pedir. Bueno, pues mientras no se nos caiga la cara de vergüenza, que no se nos va a caer nunca, porque lo que sí que se tiene que caer la cara de vergüenza es por otras cosas, ¿eh? Pues nosotros vamos a seguir pidiendo. Así que a lo mejor Laboratorio Sandoz, si nos está escuchando, pues puede ponerse en contacto con nosotros. A ver si podemos echarle una mano a esta madre que no tiene dinero. Estamos hablando de una señora que no tiene dinero. Su poco dinero, el poco dinero que tenía la familia, no han invertido en tratar de curar a estas dos criaturas, preciosas criaturas. Está viviendo ahora mismo de la calidad de sus padres, prácticamente, de doña Paquita y su marido, que son pensionistas. Así que a ver si todos podemos hacer algo. Y desde luego, también, si alguien nos está viendo y nos puede poner en contacto con ese doctor, Borja, no sabemos el apellido. Costa, Kostic. Es que es vasco, me parece. Bueno, pues lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar y se lo vamos a decir a ustedes cómo se llama ese doctor, a ver si es posible que le eche un vistazo a Lucía y a ver si Santa Lucía y Dios no pierda la confianza en Dios, María Luisa. A ver si es lo último que se pierde. Venga, pues es que ahí decías en el reportaje una cosa que a mí me ha dejado muy, 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 ¿eh? Eso de decir, Dios no nos quería mandar hijos, hemos querido ir a por ellos y ahora, como diciendo, nos ha castigado. Yo la opinión que tengo, lo mismo que yo, como las personas que estamos en el... cuando vamos a los tratamientos, que insistimos, cuando el Señor no te los manda a tiempo por algo es, algo te está guardando, hay casos que te los manda bien, hay casos como el mío, uno bien y uno mal. Bueno, pero tienes uno bien. Hombre, por supuesto. Hay casos mucho peores, de verdad, de verdad que sí. María Luisa, tú eres una mujer afortunada en ese sentido. Señores, ahí queda el caso de María Luisa, necesita ayuda. Si alguien quiere dar alguna ayuda, de todas maneras, saben que tienen a su disposición nuestro teléfono, 1-91-346-3135 y nosotros les pondremos en contacto con María Luisa para esas ayudas que precisa. Y quien también precisa nuestra ayuda es nuestro siguiente protagonista. Nuestro siguiente protagonista es un señor que nos llega desde las Islas Canarias. Hace más de un año, año y medio, que no salía prácticamente de casa y nosotros hemos querido darle por lo menos un premio, un viaje. Y este señor va a estar aquí con nosotros hoy, lo hemos traído desde Canarias. Para él ha sido una salida al exterior después de estar, como él dice, estoy en una prisión en vida. Dice, prisionero en su propio hogar, exactamente, titulaba la prensa, nuestros compañeros de la prensa escrita de Canarias, que han iniciado una especie de campaña a ver cómo se puede ayudar a esta persona. Es la historia de don Pedro González. Este hombre tiene 72 años. Hace poco más de uno, le amputaron las dos piernas en una operación quirúrgica. Desde entonces no sale de su domicilio, en el barrio de Tamaraceite, en las palmas de Gran Canaria. Antes de sus problemas, era un hombre jovial, sano y contento, que amaba los espacios abiertos. Ahora, deja pasar los días soñando con la calle. A su problema físico, atado a una pequeña silla, hay que añadir que vive en un tercer piso, y su mujer, Carmen Naranjo, no puede realizar los movimientos necesarios para complacer al enfermo. Necesita un vehículo especial. Ella ha llamado a muchas instituciones sin resultado positivo. Es mi hijo ya, es un niño pequeño, que tengo que hacerle todo. Y yo lo que quiero es que lo que le quede de vida, que él tiene un montón de... Lo que le quede de vida, que lo viva atrás, como un ser humano, como un ser humano, más nada, no pide otra cosa. Nuestras cámaras han supuesto un respiro en su letargo, y poder viajar a Madrid lo considera ya un auténtico milagro. Casi no duerme, con la emoción que iba a salir, que iba a salir, y esa es su ilusión. Y la mía también, porque yo no me quiero morir sin que él, por lo menos, vea a la calle. Bueno, señoras y señores, nosotros hemos cumplido con esa ilusión, esa ilusión que tenía don Pedro González y que nos transmitía su esposa Carmen Naranjo. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal el viaje, don Pedro? Es que no habla bien, tiene una drombose. ¿Qué tal han hecho el viaje? Bienísimo, gracias a Dios, todo bien, el viaje, hotel... ¿Le ha gustado, don Pedro? Es que la diferencia que usted verá en el vídeo, es la diferencia que lo ve hoy aquí, que es lo que quiere salir. Es lo que quiere salir, está mucho más joven, yo le veo mucho más joven que en el vídeo, el vídeo está como hundido. Es que está hundido, es que está hundido. Pero no me llore, no me llore, que hay que tener ilusión, que vamos a pedir ayuda. Es eso, vamos a ver. Venga, Pedro. Es que, mire, yo en las palmas de Gran Canaria me ha dirigido al director general de Asuntos Sociales, a la directora de la Tercera Edad, a Cabirdo, a Cruz Roja, ¿eh? Yo me he dirigido a todo el mundo, a todas las instituciones que sé que están para eso. Entonces, a ellos no ayudarme, acudí a Televisión Española. Pero ustedes, Carmen, dígame, ¿qué es lo que necesitan exactamente en este momento? Yo lo que pido, bueno, al diputado del común también le puso un inscrito, al diputado del común. Bueno, luego haremos el llamamiento a las autoridades. Lo único que yo pido, lo único que pido, que no es una cosa imposible, es que me lo saquen una vez en la semana, dos horas, que me lo lleven a las canteras, me lo dejen allí, yo lo paseo, y después a las dos horas, a las tres horas, una vez a la semana, me lo vuelvan a llevar para mi casa. ¿Usted quiere salir, Pedro? ¿Usted lo que quiere es salir de casa? Eso es lo que quiere. Claro, Pedro no quiere estar en casa, y eso es normal. Pero, Pedro, lo vamos a conseguir, ¿eh? Pedro, tranquilo, tranquilo que lo vamos a conseguir. ¿Eres estar en una prisión? Claro. Aquello, ¿eh? A nosotros nos sorprendía precisamente ese titular que habían hecho nuestros compañeros en Canarias, nuestros compañeros de la prensa escrita, que sé que están sensibilizados con este tema, y hemos dicho, vamos a ver si entre todos lo conseguimos. Nos consta la sensibilidad del gobierno canario, porque hace poco el gobierno canario tuvo un detalle importante para con este programa y sobre todo para con mucha gente, 180 personas estafadas, que hayan sido estafadas por una agencia de viajes, parece que las van a llevar allí. O sea que yo estoy seguro que esto, que es más sencillo, lo vamos a conseguir, Carmen, seguro. Pero, entonces, ¿los españoles somos todos iguales a la vez? Claro. ¿Verdad? No, no, para mí no. Por lo menos eso lo dice la Constitución. Para mí no, eso lo dice. Quien puso eso no lo está cumpliendo. Bueno, vamos a ver, Carmen. El tema es que usted además tenía, que ese es el problema, es lo que a usted le tiene un poco indignada. Yo estoy indignada porque mire que ha caminado, y va usted a hablar, y la tienen una hora esperando, y cuando va, para esto no hay nada. Pero ustedes habían tenido ya una ayuda para sacarlo de casa, ¿no?, en su momento. Sí, más o menos, me sacó dos o tres veces la Cruz Roja. Ajá. Entonces él se acostumbró, ¿eh?, entonces él ingresa otra vez, porque cada momento no tengo que ingresar, porque mire cómo está. Él tuvo una trombosis y como consecuencia de eso se le cangrearon las piernas. Se le cangrearon sus piernas. Entonces él salí y está en la playa que yo lo llevaba, eso para eso le daba vida. Claro. Ingresarlo otra vez, tenerlo un mes ingresado. Salí, llevo julio, agosto y septiembre, pateándome todos los centros oficiales, tres meses, para que me lo saquen, una vez a la semana. Claro, pero eso además es que tiene que tener alguna solución. Usted piensa eso, ¿no? Pero usted sabe lo que me dice a mí la Cruz Roja, que no tiene personal para bajármelo. Eso es lo que me dice, ¿eh?, a no tener personal para bajarlo. Y la asistencia social, ¿qué le dicen a usted los servicios de asistencia social del Ayuntamiento de Las Palmas, del Gobierno Canario, de quien sea? El Ayuntamiento de Las Palmas se ha portado muy bien conmigo porque me manda una auxiliar todos los días que me lo baña en mi casa. Para ayudarle a... Sí, sí, sí. El Ayuntamiento, no tengo nada que decir porque me manda una auxiliar, lo baña todos los días, una horita, me lo viste y todo, me lo pone en mi sillita de ruedas, aunque yo después lo acueste, lo levanto y todo, y fin de semana también. Entonces, yo no pido nada imposible, ¿eh? Usted me quiere decir que la ilusión mía es tener una casa terrera, pero él gana 64.000 pesetas. ¿Y en qué piso vienen ustedes? Un tercero. Porque eso es importante, es en un tercero. Sí, sí, en un tercero. Claro, que usted es imposible que pueda bajar a Pedro, es imposible, claro. No tienen ustedes más familia, que le ayuden. Nada más que eso. Entonces, habían unas casas terreras, pero como hay que pagar un alquiler... Al decir unas casas terreras se refiere usted a casas de planta baja.